Estás entrando en la dimensión de DJ Jeremy Vueltas y vueltas sigo a mi, te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía, llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere más, si quiere fotografía Yo no le creo, no es verdad, colgará el teléfono si la llamo un día Yo sin ti, quien sabe que vida es de María Yo sin ti, dejaría todo para ir a buscar soluciones donde no las hay A probar más emociones, sí, porque yo sin ti viviría en la soledad Yo sin ti, habría un gran pasillo en la ciudad Parece fácil olvidar, pero no es así Tendré que arreglarme las sin ti Junto a ti, hay emociones que aparecen en mi piel Mi corazón despierta un nuevo amanecer Es muy pronto aún, pienso Junto a ti, hay mil palabras que no puedo comprender Solo te pido tiempo para conocer Si esto es realidad o sueño Nuestro amor esperará Nuestro amor esperará Si es real no habrá más duda No me pidas odio Buenas noches Buenas noches, es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre, ¿qué tal te encuentras tú? Aunque el día no termina, todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento Amor, de nuevo junto a ti No, no digas que no He venido por la reconciliación Demostrando que la experiencia Creabilidad y la unidad Son factores indispensables Que no se compran Ni sea de aquí la Me gustó esa Me gustó esa, papá Quiero comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día No contigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Enamoré de nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso que tienes dos Con tu mirar Me has vuelto a despertar el amor Puedo dejar Lo oscuro de mi vida atrás Escúchala, Pepe DJ, CDM Dices Que vives como en una celda bien tomada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices Que sueñas con romper cadenas De tu nido Y derretir Dieos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Con tus calmados Ya tu ser siempre te vas Después que ando Toca la porro de tu piel Vuelves con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Fue Fue Malandrito 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 Una noche más Una noche más Que yo Te busco en la lluvia de abril Tan solo yo Querido de amor por ti Y no temas amable Y no temas amable Una noche más Cariño mío Tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo Bendigo tu fantasía Bendigo amor de ayer Mezclando Mezclando Con Maldo Profesionalismo Maldo Profesionalismo DJ Jeremy Directo al Coco Deja pecar tu cuerpo Sobre mi piel de ansiedad Déjame llenarte de mi paz Que mi gozo sea el tuyo Quiero ser primero Solo y nada más Deja que te haga mía No te engañes por favor Sé sincera alguna vez Tienes fuego en tu interior Déjame ahogarlo siempre Exclusividad Y juntos cruzar la frontera Que la niña quede atrás Desordenarte Quiero alborotar tu pelo Ser tu vela desangrante Y tu noche de desvelo Desordenarte Hacer de tu ángel piedra Malgastarte a mi manera No parar hasta que quieras Deja que pueda Esfuerzo, dedicación y profesionalismo Hemos perdido un momento Capaz de satisfacer Todas las experiencias Muy bien Y apoya por tu mejor show Si tuviera más palabras que decir Que Cuando el hielo de tu olvido Viene a mi Estar yo sin ti Es mi soledad Ya llevo más de mil noches sin dormir Y yo solo tengo mente para ti Y yo solo tengo mente para ti Mis sentidos se enloquecen de dolor Culpable eres tú Es inútil olvidar Es inútil olvidar Lo que siento yo Por ti Me siento tan solo Yo siento amor soy tarde gris Mi ilusión Mi ilusión Mi ilusión Más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mío Es sentirte en cada parte De mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Y si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia Amoraría el calor de tu presencia Te entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo En nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente la reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te falte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando si estás frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día tu orgullo Amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Patrocinantes Patrocinantes Víctor David Carvajal Memes Miss Tu página mi tequera El Combo Extremo Producción Star Music Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Aunque tendré mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Churururú Está mezclando Está mezclando El DJ El DJ Más cotizado de esta temporada DJ Jeremy El DJ Latino Mételo En tu cabeza Que cosas Tiene la vida Que estando juntos Nunca hablamos de nosotros Que injustos Estamos siendo Si nos amamos Porque actuamos como tontos Me buscas Te pertenezco Luego te busco Y me rechazas totalmente No entiendo Tus sentimientos Un día me odias Si al otro quieres tenerme Yo pienso Que ya es tiempo Que tú y yo Nos pongamos algo de acuerdo Te quiero Tanto que muero Pero por eso No voy a seguir sufriendo Prefiero Quedarme solo Aunque muy solo Hace tiempo Ya estoy viviendo Y si en verdad Ya estás el fin Que puedo hacer Tres toda esta decisión Yo solo te podré decir Que tengas suerte Y te acompañe Dios Pero no vayas a olvidar Que yo en tu vida He sido tu única razón Porque es que yo Seguiré aquí Aunque el recuerdo Me haga mal Aunque en mis ojos Brote llanto Al despertar Aunque al mirar A mi costado Ya no estás Si en verdad Ya estás el fin Que puedo hacer Tres toda esta decisión Yo solo te podré decir Que tengas suerte Y te acompañe Dios Pero no vayas a olvidar Que yo en tu vida He sido tu única razón Porque es que yo Seguiré aquí Aunque el recuerdo Me haga mal Aunque en mis ojos Brote llanto Al despertar Aunque al mirar A mi costado Ya no estás Porque es que yo Seguiré aquí Aunque el recuerdo Me haga mal Aunque en mis ojos Brote llanto Al despertar Aunque al mirar A mi costado Ya no estás Y si en verdad Ya estás el fin Que puedo hacer Si has tomado Esa decisión Yo solo te podré decir Que tengas suerte Y te acompañe Dios Pero no vayas a olvidar Que yo en tu vida He sido tu única razón Porque es que yo Seguiré aquí Aunque el recuerdo Me haga mal Aunque en mis ojos Brote llanto Al despertar Aunque al mirar A mi costado Ya no estás Porque es que yo Seguiré aquí Aunque el recuerdo Me haga mal Aunque en mis ojos Brote llanto Al despertar Aunque al mirar A mi costado Ya no estás Música para saborear Al estilo Chévereme Te gusta lo bueno Aquí lo tienes Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo Todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas La verdad No quiero hipocresías Y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca Me quisiste Que no te importó Mi sacrificio Tanto amor Que te di No supiste Desvalorizarlo Y se escondió En los recuerdos De una ilusión Tanto amor Que te di Tú jugaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Llego a casa Y todo sigue igual Nunca una sonrisa Siempre indiferencial Cuántas veces Yo te he dicho Que Mi mundo es como es Y no intentes Cambiarlo Hoy recuerdo Cuando ayer Nos conocimos Tú me amaste Y todo era Tan distinto Pero poco a poco Tú fuiste Cambiando Intentando Que cambiara Yo también Tómame como soy O déjame Acéptame si puedes O vete de una vez Tómame como soy O déjame Te he dicho Tantas veces Que nunca Cambiaré No, no Impactante Fue tu mirada Sensual Tu manera De hablarme Algo me iba Atrayendo Hacia ti Como un imán Fue tu inocencia Quizás Que burló Mi experiencia Como pudiste Adueñarte De mi De forma Total Despertaste La pasión En mi Y ahora Me encuentro Entre la tierra Y el cielo Volando por Todo tu cuerpo Tú la llamaba El fuego Quedarte muy Dentro de mí Entre la tierra Y el cielo Volando entre nubes Me siento Despertando en un sueño Amaneciendo Junto a ti No habrá nadie más Te lo puedo asegurar Que pueda amarme así Oh, sí Aquí está Desde Puerto la Cruz Estaduan Suárez Estaduan Suárez Fuiste como un abrigo En una tarde de frío La luz que asoma a lo lejos Alguien pierde el camino Y pues no más Que fue como un patrilete Que el viento lleva hacia el mar Y no vuelve No vuelve No vuelve No vuelve La vida La vida es como un juguete Entonces pronto al lugar Que no vuelve No vuelve No vuelve No vuelve Yo te busqué por las calles En los cajones vacíos En un dibujo olvidado En los lugares más míos Fueron muchas heridas Te han quedado temores Yo del jardín de mi vida Te di las mejores flores Y pues no más Que fue como un patrilete Que el viento lleva hacia el mar Y no vuelve No vuelve No vuelve No vuelve La vida La vida es como un juguete Entonces pronto al lugar No vuelve 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video.